Bueno, buenos días a todos, les agradezco su presencia. Antes que nada quisiera hacer un agradecimiento al doctor Salvador Ramos por haberme hecho la invitación a este interesante evento, a la señorita Ivette Sánchez por todas sus gestiones, a la Sociedad Mexicana de Ciencia de Datos y en general a Software Guru que han sido muy amables con todos nosotros. Con respecto a las preguntas, cada una de las diapositivas que van ustedes a ver en pantalla en la parte inferior izquierda tiene un número. Ese número se lo adocé precisamente para que si hay alguna pregunta ustedes puedan anotar el número de la diapositiva que corresponde y en la pregunta se puedan referir si gustan a ese número. Por otro lado, no incluí bibliografía, si ustedes la requieren lo que pueden ustedes hacer es solicitarlo y se las envío con mucho gusto por correo electrónico y por último también hay disponibilidad de copias de la presentación, que eso se maneja a través de Software Guru. Entonces voy a empezar. La agenda del día de hoy consiste primero hablar un poquito de la aproximación multivariada, un poquito de historia, las redes neuronales y su naturaleza de cajas negras. Como segunda parte, el modelamiento matemático, que uno de los temas importantes es algo que se conoce como la maldición de la dimensionalidad y cómo ganarle a eso. Luego, un poco hablar de la manera en la que se acotan los grados de los monomios del aproximador. Luego, la forma en que se encuentra la combinación de los grados de las variables para cada término. Aquí los modelos matemáticos de los que voy a estar hablando consisten de modelos de tipo polinomial y lo que queremos hacer es que la expresión matemática del fenómeno que estamos viendo, lo vamos a ver más adelante en la presentación con un par de ejemplos, lo que queremos es que refleje el comportamiento del sistema. Y entonces, para ello, una herramienta que vamos a utilizar es algoritmos genéticos como herramientas de aproximación. Y luego, cuando trabajamos con un polinomio, es necesario determinar el número de términos y para eso vamos a utilizar algo que se conoce como polinomios genéticos. El último paso del modelo matemático es, dado el número de términos, hay que encontrar la forma y los coeficientes correspondientes. Y voy a terminar con un caso de estudio, que es un problema de clasificación de clases de vinos y un poquito de las conclusiones que esto tiene. Entonces, primero que nada. A lo largo de los años, una de las preocupaciones que tiene la gente en el área científica y de ingeniería, es la búsqueda de un modelo matemático que nos permita analizar los datos con dos objetivos principales. Primero, entender los principios que están detrás de los fenómenos que dan origen a esos datos. Y segundo, poder predecir, basado en el comportamiento pasado, la manera en la que esos fenómenos se pueden utilizar para clasificar y predecir eventos asociados al fenómeno. Manejar grandes cantidades de datos tradicionalmente ha sido un asunto complicado, y no me refiero al problema de almacenamiento. Eso la tecnología lo ha ido haciendo, que cada vez tenemos más facilidad para almacenar grandes volúmenes de información. A lo que me refiero es que los métodos matemáticos clásicos se colapsan cuando los datos necesitan cumplir con ciertas limitaciones que se deben a las restricciones formales de las metodologías típicas de regresión. Los datos típicamente requieren homogeneidad y riqueza, cuando las dimensiones que estamos aplicando son aún no muy grandes, aunque sean modestamente grandes, se necesite mucha información. Entonces, una forma de salir de esta limitación ha sido utilizar colecciones de aproximadores simples que se interconectan formando una red para poder resolver el problema global de aproximación. Entonces, en vez de buscar una solución matemática compacta, lo que hace uno es buscar algo que se conoce desde hace muchos años como redes neuronales. Las redes neuronales han surgido, como decía yo, de la necesidad de encontrar modelos de comportamiento, y lo que se hace con las redes neuronales es algo que se conoce como el enfoque conexionista. Un enfoque de inteligencia artificial a la cognición, en la que muchas conexiones múltiples entre distintos nodos, que se supone son equivalentes a las células humanas, forman una red interactiva masiva, en la cual muchos procesos ocurren simultáneamente. Algunos procesos en esta red, que están operando en paralelo, se agrupan en jerarquías y nos traen resultados tales como el pensamiento o la acción. Esa es la motivación básica detrás de haber explorado las redes neuronales. La realidad es que el fundamento matemático tiene que ver con lo que les comentaba yo antes. Si se busca modelos de tipo observado, es muy complicado manipular grandes volúmenes de información. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. En esta diapositiva ven ustedes una red que se conoce como una red de perceptores multicapa. Históricamente estas fueron las redes originales. Ven ustedes que hay una capa de entrada. Bueno, la información fluye de izquierda a derecha. Hay una capa de entrada y luego hay una primera capa escondida, una segunda capa escondida y neuronas de salida. Es un hecho matemático, es un teorema del cual les voy a platicar un poquito más adelante, que no se necesitan más de dos capas ocultas para tener una red neuronal que sea capaz de modelar fenómenos hasta muy complicados. Lo que ha ocurrido es que a partir de mediados de los 2010, 2012, por ahí, ha habido muchos concursos en internet. En particular hay uno en donde se buscaba o le pedían a los concursantes que reconocieran una serie de figuras y al principio no eran muy buenos los sistemas de reconocimiento, pero al final, por ahí de 2015, el reconocimiento de los sistemas, el reconocimiento de los objetos en estos sistemas, se logró con una eficiencia mejor que la de los humanos, con un error menos del 5%. Y entonces eso se hizo con redes profundas que tienen muchas capas y muchas neuronas, pero desde el punto de vista estrictamente teórico, no es indispensable tener ni tantas capas ni tantas neuronas. En el pasado entonces, por razones históricas, se empezó con receptores que se conoce como multicapa y con otro tipo de redes que conoce como funciones de base radial. No voy a describirles, ustedes tienen a la vista lo que dice aquí, pero básicamente lo que se hace con este tipo de redes, a diferencia de las redes de perceptrones, si ustedes se fijan, aquí hay una sola neurona, cada uno de estos circulitos representa una neurona, una neurona idealizada, por supuesto, pero vean ustedes que en este tipo de redes existe una sola neurona de salida versus en este tipo de redes de perceptrones multicapas donde puede haber más de una salida. Bueno, la ventaja de este tipo de redes es que este tipo de redes no simulan estrictamente a las neuronas físicas, que es la motivación de los perceptrones, sino utilizan un tipo de funciones que conocen como funciones de base radial, una de las cuales, por ejemplo, son gaussianas multivariadas, pero independientemente del detalle, el interés de esto es que tienen un fundamento teórico un poquito mejor acentuado que en el caso de los perceptrones. Luego, años después, se encontró, generalizaron un par de investigadores llamados Vapnik y Chervonenkis, generalizaron la idea de las redes anteriores que les mostré y lograron lo que se conoce hasta la fecha como máquinas de soporte vectorial o máquinas soportadas en vectores. Otra vez, noten ustedes que hay una sola neurona de salida y uno de los problemas con las redes neuronales ha sido siempre el determinar la mejor arquitectura. Bueno, tanto en el caso de las máquinas basadas en funciones de base radial como en las máquinas de soporte vectorial, la arquitectura se da por el modelo, no hay que estarla buscando, a diferencia de lo que pasa con este tipo de redes, en donde hay que hacer un análisis previo para determinar la arquitectura, es decir, la forma y la cantidad de neuronas que se utilizan. Bueno, pues históricamente este tipo de redes han representado un esfuerzo pionero para resolver el problema básico, de expresar una variable como una función de varias variables independientes, pero las redes neuronales que han resuelto muchísimos problemas tienen la desventaja de moderar los fenómenos sin explícitamente descubrir la relación que existe entre los atributos considerados. Esa es una de las desventajas que aquellas personas que utilizan redes neuronales encuentran. Y la determinación de detalle de la arquitectura de las redes ha sido también se considera como una desventaja. Aquí lo que vamos, lo que les voy a platicar un poquito es cómo no utilizar redes neuronales y lograr resultados análogos. Esto tiene que ver con lo que se conoce como modelamiento matemático. Y un ejemplo sencillo, voy a tratar de trabajar con ejemplos sencillos, con dos variables independientes, nos va a ilustrar algunos de los asuntos técnicos que hay que resolver. Esa expresión que está puesta ahí, como ven ustedes, es una expresión no lineal, bueno, es una relación lineal de componentes no lineales, ¿no? Entonces es algo elevado a la x, e elevado a la x por un coseno, eso y abajo hay un logaritmo. Y entonces esa función que está puesta ahí, que le llamo f de x y, si ustedes hacen un mapita obviamente bidimensional, pero que representa la estructura tridimensional de esta función, se ve algo como esto. Vean ustedes de qué manera la observación de la matemática que está detrás de esto, de manera visual, nos da una idea más ilustrativa del tipo de fenómeno con el que estamos trabajando. Desgraciadamente este tipo de herramientas, cuando el número de dimensiones incrementa, ya no son tan fáciles de determinar. Es muy difícil visualizar espacios de 4 o 5, ya no digamos de 20 dimensiones. Y recordemos que cuando se hace análisis, por ejemplo, para hacer minería de datos, las dimensiones con las descripciones que trabajar pueden ser a veces decenas o aún cientos de variables. Entonces, para empezar, voy a pensar en proponer modelos de tipo polinomial como el que está puesto ahí. Las expresiones, si hay algo de expresiones de este tipo a lo largo de la presentación, lo que nos dicen es que yo quiero encontrar una función de dos variables, que son las variables X y Y, que es la suma anidada de ciertos coeficientes por las variables X elevada a la yésima potencia, Y elevada a la jésima potencia, y es la sumatoria de estas y la sumatoria anidada de estas. Si, por ejemplo, yo tomo M y N como 3, el modelo que estoy proponiendo es este modelo. Es un modelo que, en este caso, tiene del 0 al 3, que son 4 elementos, y del 0 al 4, que son 4 elementos. Entonces, para resolver este modelo, necesito 4 por 4 coeficientes, necesito 16 coeficientes. Esos 16 coeficientes están aquí puestos, ¿no? Corresponden a esta funcióncita que ven ustedes aquí. Entonces, aproximaron esa suma de coeficientes, con grados 3 y 3 en cada caso. Pero lo que nosotros quisiéramos es no restringirnos a tener dos dimensiones. Dos dimensiones, de alguna manera, es un ejemplo muy sencillo de este tipo de modelos. Lo que quisiéramos es, como lo que están mostrándose aquí, en donde tenemos desde 1 hasta n variables, por lo tanto, el número de términos crece muchísimo, pero nos permite tratar de generalizar el modelo para cualquier número de variables independientes. Pero esto, que suena como muy natural, no se puede lograr por algo que se conoce en la literatura y en la gente que lo trabaja, como la maldición de la dimensionalidad. ¿Por qué? Si yo digo que hay T términos, es decir, cada uno de los términos de la expresión que puse antes, el número de términos lo podemos calcular. Estas D que están puestas en esta diapositiva denotan los grados. La D viene de degree en inglés, es grado en inglés. Entonces, esto lo que me dice es que el número de términos es el producto de todos los grados que participan aquí. Por ejemplo, si tenemos no muchas variables independientes, 6 y grados máximos 4, tengo 15,625 coeficientes en una aproximación polinomial. Ese es un gran problema. No es muy útil que para describir un fenómeno tengamos que almacenar y manejar 15,625 coeficientes. Por otro lado, hay otro problema que tiene que ver con la precisión finita de las computadoras. El grado máximo en este ejemplo es 5 a la sexta. Y entonces, imagínense que los valores de las variables oscilan entre 20 y un veinteavo. Entonces, potencialmente, tendríamos unos cuyos valores están entre 64 millones y una diezmillonésima. Y entonces, trabajar con valores en estos dos extremos hacen que los datos con los que estamos trabajando nos den un comportamiento inestable. Entonces, una forma interesante de sobreponerse a este problema de alta dimensidad es no trabajar con la norma típica, que es la que se utiliza en la mayor parte de los algoritmos de regresión, que es la norma L2 o el root mean square. Hay un algoritmo que se conoce como el algoritmo de ascenso, que nos permite resolver una aproximación univariada, pero también nos permite encontrar una solución en dimensiones arbitrarias. Y entonces, lo voy a ilustrar con otro problema bivariado. Estos datos se lograron de esta expresión que ven ustedes ahí. La expresión en sí no tiene ninguna importancia. Simplemente lo que quise yo fue tener el origen de los datos que fue bien conocido. Y entonces, lo que hice fue tomar esta expresión e inventé, voy a decir, una serie de valores para B1 y para B2, de tal manera que obtuve esta tablita de valores que ven ustedes ahí. Esos valores se obtuvieron haciendo que los valores que se escogían aquí fueran aleatorios de acuerdo con esta información que está aquí atrás. No los voy a distraer en eso mucho, excepto que sepan ustedes que lo que buscamos es ver cómo se comporta esta función. Entonces, esa función realmente, sabemos que el modelo es este, por definición, de ahí salieron los datos. Pero como no sabemos, en general no vamos a saber, hacemos la hipótesis de que esta función tiene este comportamiento. Es la combinación lineal de seis términos, cuya composición en este momento no conocemos, pero la metodología de la que les voy a hablar nos permite determinar que estos términos tienen estas formas que están aquí. El 1, 5 quiere decir, toma la primera variable, elévala a la primera potencia, toma la segunda variable, elévala a la quinta potencia, que es de aquí, B1, B2, y este es el coeficiente asociado a este término. Tengo entonces otro término, que es el término C1, 4, que quiere decir, como en el caso anterior, la primera variable, elévala a la primera potencia, elévala a la cuarta, y así sucesivamente. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos en donde el último es un valor constante, porque es tomar los valores y elevarlas ambas a la potencia de cero. Tanto el número de términos como la forma de los términos se determinaron de tal manera que el error de aproximación se minimizara. Y el cómo se hace eso es un poquito de lo que les voy a platicar en un momento. Pero lo que quiero que vean ustedes es cómo, a partir de datos de los cuales no sabemos nada, o en principio, en este caso sabemos todo porque sabemos de dónde salieron, pero si en principio no subiéramos nada, en este modelo tenemos estos términos, X1, X2, X3. La combinación lineal de estas cosas, de estos términos, es la que me acerca a la solución del problema, a modelar el problema. Y entonces la solución de este modelo son los que minimizan el error de aproximación y tengo estos valores para los coeficientes. Aquí están numerados del 1 al 6 y están nomenclados de acuerdo con las potencias a las que están asociadas. Entonces estos son los valores que se obtuvieron. Y aquí lo que les muestro es, están los valores originales con los que alimentamos al sistema y en rosa están los valores resultantes de indagar los valores que nos arroja el sistema cuando lo reemplazamos por este aproximador. Y entonces los datos eran tan similares que lo que hice fue que tuve que darle un pequeño foncito a los datos originales para que las gráficas no aparecieran montadas unas sobre otras. Pero lo que sí, lo que quiero enfatizar aquí con ustedes, es el hecho de que se logró tener un muy, muy buen aproximador en eso. Entonces, pues eso está muy bien. Si ya sabemos cuáles son, como en este caso, ustedes van a preguntarse de dónde salieron que estas son las potencias que debo de tener, ¿no? Pues no sabemos. Bueno, ¿cómo le hacemos para tener manera de acotar los grados de los monomios? Recuerden ustedes, este es un monomio y lo que nosotros queremos hacer es, dados los monomios, encontrar estos coeficientes. Bueno, ¿cómo sabemos cuáles son los grados del monomio? Aquí vamos a aprovechar un resultado teórico de un investigador ruso de apellido Sibenko, que escribió algo que le llamó el Teorema de Aproximación Universal. La ecuación de esto está aquí. Tienen ustedes acceso o tendrán acceso a estas expresiones, si a ustedes les interesa, pidiendo una copia de la presentación. Pero lo que, no voy a meterme al detalle de analizar todo esto muy a fondo, pero este teorema es que cualquier función desconectada puede ser aproximada con precisión arbitraria a partir de un conjunto de datos que han sido adecuadamente seleccionados. Y esta phi que aparece aquí es una función que tiene ciertas características que no voy a comentar ahorita, pero una de ellas es esta función logística, 1 entre 1 más e a la menos x. Y entonces, si nosotros, esta sumatoria la envíe como x, lo que dice este teorema es que esta combinación de estas cosas me da origen a una función de tantas variedades como quieran y lo puedo hacer, puedo hacer que el modelo se aproxime a los datos originales con tanta precisión como yo quiera. Lo que, si Benco realmente quería hacer, fue mostrar que era posible encontrar funciones arbitrariamente complejas a partir de redes neuronales. La expresión matemática que está aquí en esta, en esta, aquí, esta expresión matemática corresponde, si hago un esquema de una redecita neuronal, corresponde a esto. Claro que esta neuronal es muy sencilla comparadas con las redes que se manejan en Deep Learning y además nada más tiene una capa oculta. Y una de las, recuerden que en una red neuronal, esta es la capa de entrada, esta es la capa oculta porque no está directamente ni con la entrada ni con la salida y esta es la capa de salida que en este caso tiene una sola neurona. Sin embargo, lo que es muy importante tener en mente es que cuando nosotros trabajamos con este tipo de redes, esto puede crecer muchísimo. Tantas inputs, tantas variables de entrada como quieran y el tipo de funciones de salida, este, ese se va modificando. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que voy a intentar hacer aquí junto con ustedes es esta expresión matemática en donde está involucrada esta función logística, 1 ante 1 más 0, la voy a reemplazar por su expansión algebraica. Es decir, en vez de utilizar 1 ante 1 más 0 a menos x, voy a poner la serie, la serie matemática que expresa eso. Este es un trabajo de álgebra un poco alambicado, no me voy a detener mucho en ello, pero finalmente lo que va a pasar es que esta expresión que nos da el teorema de Sivanco se convierte en esta expresión. Esta expresión ya no tiene ahí esa función logística, sino simplemente una serie de expansiones de polinomios. Lo que es interesante es que estos polinomios no tienen cualquier grado. Los grados van 0, 1, 3, 5 y suben, no llegan a mayor grado que 11. Entonces, eso lo que hace es M0, esta M0 que está aquí, esta M0 que está por aquí, corresponde al número de atributos de entrada y M0 al número de perceptrones en la capa escondida. Entonces, cuando nosotros hacemos la expansión, aquí están las M0s, ¿ok? Cuando hacemos la expansión del teorema que tiene que ver con redes neuronales, podemos obtener una expresión algebraica y esa expresión algebraica tiene la característica de decirnos que si nosotros queremos hacer una composición de un polinomio, las potencias de los elementos de este polinomio son las combinaciones de las potencias de grado 0, 1, 3 hasta el 1, 0, 1, 3 hasta el 1, 0, 1, 3 hasta la onceava potencia y entonces podemos hacer una lista de esas posibles potencias y los términos son cada monomio es un producto de las variables independientes pero la suma, la suma de las potencias estas tienen que estar acotadas por estar en esta lista. Estos valores que están aquí salieron de analizar la ecuación que se ve complicada pero no lo es tanto, es laboriosa, pero finalmente lo que nos dice que es muy importante es si ustedes quieren hacer una aproximación polinomial no tienen que considerar las posibles potencias, consideren nada más estas potencias. Lo cual parece ser un resultado interesante y además puede ser que antiintuitivo porque pues ¿de dónde sale eso? Bueno, el chiste es que salió, todo sale a partir de este teorema y enfatizo que esta fórmula es un teorema, es una verdad matemática demostrada, no es una hipótesis, es un hecho demostrado. Bueno, entonces, para encontrar el mejor modelo multivariado lo que tenemos que hacer es determinar el número de términos, las potencias de las variables término que son, esta p denota el producto, perdón, no se los había comentado antes, es el producto de estas variables derivadas a estas potencias y con la condición antes de que la sumatoria de estas potencias esté dentro de esta lista. Y luego, si sabemos eso, buscamos los coeficientes para que el error se minime, pero cuando menos, ya sabemos, no necesitamos considerar un número de potencias desconocido y cuántos términos necesitamos. Bueno, pero entonces, este es un problema de optimización, porque finalmente, el problema de aproximación multivariada, lo podemos decir, encuentra los coeficientes de la combinación lineal de un conjunto de monomios, un conjunto de M monomios, que cada uno de ellos es un producto de variables elevado a estas potencias y estas potencias deben estar en la lista que acabo de decir, de tal manera que el error se minimiza. Esto está padre, pero ¿cómo sabemos cuál, cómo le hacemos para encontrar estas, estos, estos coeficientes? ¿Cómo le hacemos? Entonces, ese es el siguiente tema, ¿cómo encontramos la combinación de los grados de las variables para cada término de tal manera que la expresión general de la que estamos hablando minimice el error de aproximación? Y resulta que nos encontramos con una herramienta relativa y nueva que se conoce como algoritmos genéticos. Que es interesante que les comento yo a ustedes y aquí hago una cita de un autor alemán de apellido Rudolf, dice, analizamos las propiedades de convergencia del algoritmo genético canónico que él denota como CGA, como conmutación, cruzamiento y reproducción proporcional aplicado a problemas de optimización estática y se demuestra a través de un análisis de cadenas de marco finitas que siempre que se va siempre recuerde, se mantenga la mejor solución a lo largo del desarrollo del algoritmo, las variantes de este algoritmo siempre van a converger al óptimo global. Bajo está la cita de esto que se publicó hace ya bastantes años en 1994. Entonces, lo que eso significa es que cualquier algoritmo que preserve el mejor individuo y que potencialmente explore todo el espacio de posibles soluciones va a llegar al óptimo global. Eso no es obvio y es una animación muy dura porque cuando se analizan los métodos de optimización típicamente esto no se logra cuando se trabaja como suele suceder con métodos que aprovechan las características matemáticas de los gradientes. Bueno, pues aquí no necesitamos ni conocer la función. Pero bueno, pero entonces sabemos que vamos a encontrar esa solución pero lo que queremos es que sea lo más rápido porque aquí lo único que dicen es que se va a lograr, no nos dicen cuánto tiempo. Entonces, les voy a presentar a un algoritmo que se conoce como el algoritmo genético ecléctico que tiene la característica de que no hace un análisis aleatorio de los individuos. Los algoritmos clásicos que ustedes se van a encontrar e implementar en Python, por ejemplo, esos hacen una utilización del algoritmo clásico que definió Holland hace muchos años, por ahí de 1960. En ese tipo de algoritmos que son los que menciona Rudolf en su artículo, la selección de los individuos que se van a cruzar y demás, que por eso se conoce como selección de ruleta. En este algoritmo genético la selección es determinística y entonces se mantiene siempre a los mejores individuos, la selección se hace tomando al mejor individuo de la población con el peor individuo de la población, el segundo mejor con el segundo peor y así sucesivamente. Luego el cruzamiento se hace en anillos y se hace una mutación uniforme y esto se repite. Este algoritmo que es un algoritmo no tradicional dice el elitismo es completo preservando siempre los mejores individuos. Las elecciones de terminística cruzando con cierta probabilidad el iésimo con el n-1 más 1 y es íesimo individuo, el cruzamiento es aleatorio anular, los anillos tienen un tamaño de l sobre 2 la longitud del individuo, la mutación es uniforme y en una población que tiene b-bits se mutan con probabilidad de PM. Lo interesante de esto es ese algoritmo está raro, pero lo que hicimos hace años fue uno de los temas que exploró uno de mis estudiantes doctorales fue que estudiamos cinco algoritmos genéticos distintos cada uno de ellos, ninguno era muy tradicional, el tradicional es este que está hasta acá abajo, TGA quiere decir algoritmo genético elitista la T-DN-DT y entonces resulta que comparamos estos distintos algoritmos y vimos cuál era su eficiencia relativa y nos encontramos con que el menos bueno de todos era el que está en todas partes. Luego hay otro algoritmo que se llama CHCRMH, etcétera, etcétera, no voy a, en este momento no me da tiempo de discutir esos algoritmos pero lo que siento es que el mejor que encontramos es este, por eso lo estamos usando. Entonces, si ustedes le alimentan a este algoritmo los resultados de un algoritmo de ascenso podemos encontrar los coeficientes una vez que el número lo hayamos seleccionado pero no sabemos cómo escoger el número de términos. Voy a decir, voy a regresar un poco. Lo que digo aquí es yo quiero encontrar un aproximador que sea algo como como este que está aquí. Es una suma de distintas de distintas potencias. El problema es cómo manipulo los datos cuando hay muchas dimensiones. Respuesta, utiliza el algoritmo de ascenso. Y cómo garantizo que voy a lograr encontrar una buena aproximación de todos estos coeficientes. Respuesta, utiliza un algoritmo genético. ¿Y cómo le hago para que ese algoritmo converja lo más rápidamente que se pueda? Respuesta, utiliza un algoritmo genético ecléctico. Todo esto tiene como les acabo de platicar de manera muy rápida por falta de tiempo pero todo esto tiene un fundamento teórico sólido. No es algo que no es la opinión de alguien. Todo esto es centrado en teoremas. Entonces, el que nos falta es cuántos términos tengo. Cuando yo les platiqué a ustedes aquí de este aproximador ¿Dónde está? De este aproximador Ángel, nos quedan diez minutos. Sí, entonces me apuro mucho. Entonces, este aproximador nada más tiene seis términos y ¿de dónde salió esos seis términos? Me voy a ir muy rápido porque a lo que quiero llegar es voy a brincarme todo esto. Aquí está una descripción de cómo se conforman los individuos del algoritmo genético pero aquí lo interesante es que comparamos esta gráfica es los datos originales y la otra es el polinomio que encontramos. Hacemos un comparativo de esas cosas y funciona bastante bien como ven. Entonces, esta enorme función complicada que no parece ser un polinomio resulta que se puede expresar con este polinomio y nos da estos resultados comparables. Por último, quiero, los últimos diez minutos de esta presentación hablar con ustedes de un caso de estudio que también me resulta muy interesante porque esto es un problema del mundo real. esta es una base de datos que es muy conocida se encuentra si ustedes están interesados en el repositorio de datos de la Universidad de Irving en California. Entonces, se trata de hacer un análisis químico de los vinos de una de tres cepas de vinos de acuerdo con estos valores de las variables que los expertos determinaron y entonces a nosotros nos dan datos nos dan 168 filas con 13 columnas y aquí decimos nosotros la clase 0 es el vino 1 la clase 1.5 es el vino 2 la clase 2 es el vino 1 entonces la respuesta de hacer todo lo que ya les acabo de platicar es que nos entrega una ecuación de las clases que son las donde cada una de las variables están relacionadas con esto y esta matricita que ven ustedes aquí son los coeficientes y esta cadena muy larga de 0 quiere decir la primera variable elevada a la 0 la segunda elevada a la 0 hasta la treceava elevada a la 0 y cada uno de estos denota las potencias que tiene cada uno de estos términos y estos son los términos y entonces lo interesante es tomamos datos de prueba que el sistema no conocía después de haberlo entrenado y encontramos esto que están viendo ustedes aquí lo que está en azul es el comportamiento de la ecuación que encontramos lo que está en rojo son las clases efectivas que debíamos haber logrado claro que esto está oscilando pero nunca oscila tanto como para que no sepamos en qué clase estamos bueno entonces lo más interesante de todo esto que es el punto final que me interesa es a diferencia de lo que pasa con una red neuronal aquí sí podemos encontrar las relaciones entre las variables por ejemplo o de ese número que está ahí de los vinos diluidos el ácido málico los protoanciáneos los flavonoides y el magnesio todos son independientes uno de otro la alcalinidad de los residuos que queda del vino está correlacionada con el valor del magnesio la alcalinidad de esos mismos residuos los fenoles totales y los flavonoides están relacionados linealmente la alcalinidad de los residuos y los fenoles totales también están relacionados el cuadrado de esa de esa componente impronunciable proantocianina está relacionada con esta característica química de los vinos diluidos los fenoles son los más afines la protoanciosnina es tan afín como los fenoles las relaciones entre las variables nunca son de grado mayor que 3 la afinidad mayor es la combinación de alcalinidad en resumen nosotros podemos siguiendo esta metodología encontrar esta ecuación y lo interesante es que teniendo esta ecuación podemos encontrar estas relaciones objetivas entre el comportamiento de un de qué manera una variable influye en otra variable eso es algo que las redes neuronales no nos dan como se puede ver una aproximación polinomial multivariada es tan efectiva es tan buena como las más viejas y nos permite en general derivar características de cómo una variable o conjunto de variables afecta a las clases esta no es una caja negra conclusiones entonces hemos mostrado cómo datos pueden modelar y los siguientes asuntos han sido discutidos la maldición de la dimersionalidad no voy a decirles cuál es la solución pero aquí están ustedes pueden ver cómo se resolvió los grados de los polinomios de aproximación se acotaron en el teorema de aproximación universal de Sibenco la combinación de los términos se acotó atacando el problema con un algoritmo genético argumentamos que estos algoritmos con una con una raza particular de genéticos nos permiten encontrar esa combinación de manera muy rápida y el número de términos se determina ya no me dio tiempo de platicarles eso por falta de tiempo de una red neuronal que entrenamos se hizo un estudio de clases para ilustrar los modelos algebraicos y del modelo la relación entre las variables puede ser inferida y desgraciadamente ya se me acabó el tiempo pero les agradezco de antemano su asistencia si tienen algún comentario o alguna pregunta quedo a sus órdenes para que pues tratar de comentarla con ustedes muchas muchas gracias Gracias por ver el video.